Esto hay que ser justo en reconocer de que con ímpetu se inició en el año 2003, cuando el senador Fierro Uyari nos acercó una copia de la resolución del primer congreso de universidades públicas del Paraguay que se desarrolló en Encarnación y en su parte resolutiva decía crear una universidad nacional en el norte del país. Y bueno, la intención le giró en torno a Pedro Juan Caballero, en torno a San Pedro, pero en concepción fue que se constituyó una comisión y se trabajó de la comisión. Se trabajó de la comisión y se llegó a generar los proyectos, se fue dando los pasos y un momento muy duro porque ese primer año se pensó en una universidad completa pero la primera comisión de padres, el entusiasmo se centraba más bien en la carrera de medicina. Entonces en el año 2004 arrancamos con los cursillos iniciales de medicina, en el año 2005 nace medicina bajo la jurisdicción de la Universidad Nacional de Itapúa y en el año 2005 logramos la expropiación de estas 22 hectáreas que fue un paso fundamental y se presentó nuevamente el proyecto de creación de universidad que fue rechazado en su primer momento. Volvimos a presentar en el año 2006, se volvió a rechazar. En el año 2006 volvimos a presentar en diciembre, no se trató en el Parlamento y al inicio de las sesiones, el año 2007, tuvo entrada todos los dictámenes del Consejo de Universidad de aquel entonces y se aprueba favorablemente. Esa es más o menos una síntesis de hoja de ruta y después hay momentos muy fuertes que se ha vivido en la construcción y se sigue viviendo en la construcción de esta institución. Las universidades que fueron creadas, como la Universidad Nacional de Concepción, la Universidad Nacional del Cabo Azul, la Universidad Nacional de Villarrica, entre esas tres creadas en su última versión, la única que tiene un campus universitario en funcionamiento, equipamiento, infraestructura, es nuestra Universidad Nacional de Concepción. Y yo creo que esta celebración de hoy se está desarrollando aquí en la Facultad de Ciencias Agrarias, una de nuestras facultades emblemáticas, la primera que vino a ocupar el campus universitario.